En Zacatecas, solo 0.37% de la población, es decir, poco más de 7.800 habitantes, pertenece a algún grupo indígena, entre ellos, burráricas, tepehuanes y en menor medida otomíes que radican en los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Guadalupe y la capital. Por ello, con un breve evento, se conmemoró en Zacatecas el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por la ONU desde 1982. Reconocemos la urgente necesidad de generar medidas y acciones específicas para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Nosotros estamos honrados en trabajar con ellos, que aún y siendo una población mínima, representa nuestra cultura como Estado y como nación, a lo cual invitamos a que se sumen a nuestro esfuerzo a toda la sociedad en general por la dignificación de nuestros pueblos originarios. Que esto no se quede en una sola fecha al año, sino que todos los días podamos unirnos para lograr nuestros objetivos. Además de pugnar por el reconocimiento de sus identidades, el respeto a su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales, este 2018 la conmemoración se centró en el tema migración y desplazamiento de los pueblos indígenas. Destacó la gobernadora estatal de los pueblos indígenas, Mónica Guadalupe Mondragón. Se busca generar un discurso sobre la situación actual de los territorios indígenas, las causas de la migración, los movimientos fronterizos y el desplazamiento con un enfoque específico en los pueblos indígenas que viven en esta área urbana y en las fronteras internacionales. También se puede pretender examinar los desafíos y los cambios a seguir para revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y alertar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios tradicionales. En Zacatecas, la principal presencia de pueblos indígenas se da gracias al arribo de wixárikas para la comercialización de sus productos. Es el caso de Venancio González Hernán, originario de Mexquitik, Jalisco. Pues digamos la primera vez le batallamos para pedir permiso, ya últimamente ya se nos dio el espacio y andamos felices aquí echándole ganas en nuestro trabajo. Y es que aquí se nos queda cerca, cada rato en la sierra vamos con nuestros familiares, porque se nos queda cerca. Aquí lo que hemos escuchado, pues hay discriminación y todo eso. Nosotros no quisiéramos discriminación, pues queremos estar así libre. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.